Te acostumbraste a llamarme por FaceTime Y yo que contestaba toda la noche De repente no existe respuesta Ya ni contesta, no ¿Qué pasó con lo que había? Las cosas que decía Quisiera repetir ese día Ya no veo los videos que subía Por las canciones mías No, no sé si volverá No me niegues que si vuelves a verme Te llegan los recuerdos, rápido llamarás A ti yo todo te daría Y si nos vemos escondidos Regálame otro polvo de amistad Si en mi mente lo nuestro no termina Y en la tuya no lo quieres, deja la mitad Regálame otro polvo de amistad Regálame una noche de esa llena de travesuras Yo te regalo un polvo en la parte atrás de la cura Yo tengo pa' cortearte pero tú sola factura Ese golpecito te lo hicieron a pintura Y uno de yabúu Que chingamos y de mí tú te chulaste Baby dame luz Tu buscaste pero es que nunca encontraste Alguien como yo pero nadie más había Que lo fuera a hacer como te lo hacía Si tu cuerpo es un hotel, baby, pago la estadía Después quiero refund lo que ese culo debía Que si volverás, no me niegues Que si vuelves a verme, te llegan los recuerdos Rápido llamarás A ti yo todo te daría Y si nos vemos escondidos Regálame otro polvo de amistad Si en mi mente lo nuestro no termina Y en la tuya no lo quieres, deja la mitad Regálame otro polvo de amistad Te acostumbraste a llamarme por FaceTime Y yo que contestaba todas las noches De repente no existe respuesta Ya ni contesta, no ¿Qué pasó con lo que había? Las cosas que decía Quisiera repetir ese día Ya no veo los videos que subía Con las canciones mías, no Villafane Con Luandre Dime toque el Motherfucker Yeah, yeah, yeah Mini King Other way De otra manera baby De otra manera baby No se pueden tomar fotos sin autorización de la administración, por favor.